Hola Tecnodictos, id preparando vuestros pulgares hacia arriba porque hoy os voy a enseñar un truco que os va a encantar. Vamos al navegador, por ejemplo, de nuestro teléfono Android, pero eso también podéis hacerlo desde el navegador Chrome o Firefox o Explorer de vuestro ordenador personal. Pulsamos en el navegador y tecleamos arriba en el buscador Atari Breakout y nos dirigimos a esta opción. Aquí nos aparecerá ahora este juego o como lo llaman muchos, huevo de pascua. Podéis jugar al Breakout moviendo la tabla con el dedo y si jugáis con el ordenador podéis utilizar el ratón o bien las teclas de dirección de vuestro teclado. ¿Veis? Vamos moviendo así, podemos ponerlo en apaisado también y empecemos a jugar. Cuando hayamos pasado un nivel, Google nos hará una búsqueda aleatoria de cualquier contenido. Aquí vemos también que nos salen unos iconos, nos sale la apuntación y nos dan unas opciones que nos da más información sobre el Breakout, nos da la opción de volver a jugar o volver a buscar en imágenes. Vamos a pulsar a ver búsqueda en imágenes y nos aparece pues información sobre el Breakout. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle un pulgar hacia arriba, no olvidéis de suscribiros a mi canal y compartir el vídeo. Y tampoco si veis publicidad pues no dejéis de verla. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Adiós.